Xbox One Tokyo acaba de aterrizar en nuestra Xbox, este juego estaba completamente capturado debido a un acuerdo de exclusividad que se había llevado a cabo con PlayStation de la mano de Tango World y Bethesda Studios, esto lógicamente antes de la compra de Microsoft más que a Bethesda, una de las cosas más extraordinarias es que este tipo de videojuegos son escasos en esta plataforma y no solamente porque es un videojuego de corte japonés sino por el folklore que trae dentro de sí, ya que integra perfectamente los yokai que son prácticamente como decir fantasmas japoneses pero eso no solamente incluía a los buenos sino también a los malos, que para no hacerles el cuento largo son aquellos espectros que rondan por el inframundo pudiendo atacar y hacer daño a la gente, a pesar que es un juego que sale un poco de lo común en cuestión de la temática shooter y de la magia, todas las cosas que podemos ver en diferentes videojuegos de esta compañía, cabe resaltar que es un muy buen videojuego, así es que te traigo la reseña de Ghostwire Top, púchale play ¡Gracias! 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 Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que me vean, mi nombre es Carlos el Gordo Gamer, para un nuevo video de GameX Generation, ¡SELO PARA TI! El día de hoy vamos a hablar acerca del videojuego que acaba de ingresar al Game Pass, es un videojuego que yo estaba esperando con mucha expectativa pero les voy a decir las cosas buenas y las cosas malas que llevo del gameplay, que van a estar viendo lógicamente en cuestión del fondo del video y son aproximadamente 3 horas y media. Lo que sí les voy a decir es que el videojuego lo he jugado un poquito más, un total de 6 horas aproximadamente y tengo cosas encontradas de este videojuego, aunque no les voy a mentir, casi todas las cosas de este videojuego para mí fueron buenas. En este caso la primicia del videojuego es una japonesada, como ya lo estarán viendo, en donde tenemos a un protagonista que tiene que ir a salvar a su hermana, cosa que no les voy a dejar mucho en cuestión de la historia debido a que una no le puse mucha atención porque lo que quería era jugar con el hype del videojuego, pero sí les voy a dejar algunos puntos que no van a ser spoiler debido a que si empiezo a contar la historia de lo que es el videojuego, posiblemente te vaya a arruinar un poco lo que es la experiencia, así es que prefiero dejarlo entre muchas comillas. El videojuego se centra en una temática shooter en donde el sigilo también es importante dependiendo de tu manera de jugar, aunque te lo aconsejo bastante debido a que esto va a impedir que gastes recursos. Estos recursos no son especialmente escasos, pero te tengo que decir algo, al principio del videojuego si va a ser muy necesario que aprendas a usarlos de manera correcta, sobre todo en cuestión de las mejoras, ya que estas hay diversas, pero hay una muy específica que te va a ser muy útil. Por ahora vamos a hablar acerca de lo que es el videojuego en cuestión mecánicas, tenemos la posibilidad de cambiar entre comillas comillas armas espirituales, estas son prácticamente poderes que puedes disparar de tus manos. Por ahora yo solamente he desbloqueado tres que me imagino que son las tres principales más tres armas secundarias, las cuales por ahora no vamos a tocar sino vamos a hablar de las tres armas principales. El primer ademán que puedes hacer o el primer gesto que puedes hacer para defenderte es el de aire, este mismo son unos diamantes de color verde que los puedes conseguir prácticamente en cualquier lado del mapa, cualquier cosa que tenga un poco de energía espectral puedes hacer cualquier ataque ya sea uno físico o simplemente disparar directamente esta bala entre muchas comillas de aire para poder conseguir estos diamantes, aunque te lo voy a poner de una manera sencilla, tu munición es escasa, no porque no sea abundante en el entorno sino porque no puedes cargar muchas, al principio vas a tener alrededor de 30 diamantes para poder golpear a los diferentes espectros que vayan saliendo y cada uno va a ser un poco más fuerte que el otro, estos mismos al momento de poderlos acabar te van a dejar como residuo este tipo de diamantes para poder seguir luchando, el problema es cuando no te alcanzan este tipo de diamantes para poder seguir golpeando al enemigo y es donde tienes que buscar en el entorno, defendiéndote del enemigo y también buscando munición. Una de las cosas más importantes de este videojuego es la defensa, ya que cuentas con una especie de escudo espectral pero tiene diferentes mecánicas, una de ellas que es la más importante al menos para mi parecer es la llamada guardia perfecta. Esto no es relativamente nuevo, ya que existen diferentes videojuegos tales como ciertos Street Fighter y mi videojuego favorito, el SNK contra Capcon Chayos, en donde si haces una defensa perfecta puedes moverte un poco hacia adelante o evitar completamente el daño del oponente, no importa si te arroja algún proyectil o algún poder especial. Lo mismo pasa en el videojuego de Worldwide Tokyo, cuando haces un timing completamente perfecto, vas a lograr que evitar todo el daño del ataque, puesto que si te cubres normalmente y no haces el timing perfecto, si te va a bajar un poquito de la vida, inclusive pues si estás cubierto, porque lógicamente estás en guardia, pero no estás evadeando completamente el daño, cosa que haciendo la guardia perfecta si lo hace. Y otra de las cosas más interesantes es que este mismo sirve como parry, ya que al momento de hacer la guardia perfecta el enemigo se va a marear, cosa que vas a poder aprovechar para poderle dar castigo sin recibir ningún daño a cambio. Esto es muy importante que lo domines cuando menos al principio del videojuego y yo creo que en cualquier videojuego para poder sobrevivir el mayor tiempo posible, ya que el HP al principio del videojuego es relativamente bajo y como guinda del pastel tiene un complemento completamente RPG para poderlo subir, ya que si quieres tener más HP tienes que juntar almas y también matar enemigos para poder juntar diferentes puntos de experiencia y subir de nivel. Al mismo tiempo que subes de nivel tus ataques los puedes ir mejorando con diferentes puntos que te va a dar el videojuego para ir mejorando cada tipo de característica, pero estas no van a estar desbloqueadas tanto por el nivel como también por la historia, ya que si tienes muchos puntos y ya maximizaste prácticamente todo lo que puedes en este momento, no vas a poder brincarte de alguna otra habilidad ya que muchas están bloqueadas por la historia y a la vez que vas pasando el videojuego, este mismo te irá desbloqueando nuevas habilidades, en este caso también nuevos poderes, cada uno más roto que el anterior, aunque de antemano te voy a decir que roto 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 solamente para los enemigos del principio, ya que cada vez que vayas mejorando los enemigos también, y esto significa un reto cada vez más y más difícil, cosa que se agradece completamente, ya que si tuvieras un personaje completamente roto desde el principio, relativamente el videojuego no serviría de mucho para entretener. Una de las cosas más principales es hacer las misiones secundarias, ya que éstas te van a dar diferentes recompensas, tales como atuendos o accesorios, ya que éstos, no tanto los atuendos, sino los accesorios como brazaletes, te sirven como power ups, en este caso brindándote algún cierto porcentaje de algo extra o un poco más de daño, un poco más de salud o un poco más de defensa, esto dependiendo de los que hayas encontrado, yo por lo pronto lo único que he encontrado es para aumentar un poco el daño y la velocidad de mis ataques de aire, cosa que lo tengo mejorado al 100%, esto para poder hacer el mayor daño posible en el menor tiempo posible, ya que ahora en este lugar donde me encuentro en el videojuego, los enemigos te salen aún más rápido y no solamente te sale de uno o dos como el principio del videojuego, sino que ya pueden salir de cuatro, cinco o siete, dependiendo de qué lugar te encuentres en ese momento o qué es lo que quieras hacer. Una de las mecánicas más fáciles de videojuegos es atrapar las almas de las personas que hayan desaparecido por la niebla, esto es parte del videojuego, las personas desaparecieron pero quedaron sus almas por el mundo, cosa que vas a poder recopilar al principio solamente unas pocas debido a que vas a tener un cierto número de talismanes para guardar cada alma ahí, esto mismo se puede ir mejorando con monedas del juego, lo que les recomiendo es que lo hagan desde un principio, ya que muchas veces vas a encontrar muchísimas almas juntas pero no vas a tener espacio para poderlas almacenar, estas mismas se cambian por experiencia del juego y también por moneda del juego, esto repartido en diferentes casetas telefónicas que cuentan con un aparato especial para trasladar las almas a otro lado, en donde se irán resguardando para impedir que las consiga el enemigo de turno. Una de las cosas más importantes de este juego y quiero resaltarlo es el acomodo de los puntos en habilidad, ya que estos mismos a la par que vayas jugando va a marcar tu estilo de juego y también las posibilidades de poder con múltiples enemigos a la vez o no, una de ellas prácticamente es algo esencial en el videojuego que es la acumulación de diferentes objetos de curación, aunque si eres un poco habilidoso estos no los vas a usar mucho cuando menos al principio pero a la vez que avanzas en el videojuego y te vas encontrando con jefes y subjefes, si va a ser al menos necesario que tengas algunos de estos de resguardo para poder tener una pelea cuando menos más justa, debido a que los jefes muchas veces cuando haces este tipo de ataques no suelen variarse y son muy rápidos. El primer jefe que te vas a topar es la mujer con la sonrisa marcada y las tijeras es un folclor japonés, si gustan lo pueden prácticamente buscar, donde te pregunta si es ella bella o no quitándose el cubrebocas que trae puesto, ya que tiene una cortada de oreja a oreja simulando ser su boca completa realmente es algo un poco aterrador, si lo ven de esa manera no les voy a dejar imágenes, únicamente les voy a dejar un poco de la pelea aunque relativamente ella nunca se quita el cubrebocas, pero si te ataca con unas tijeras enormes a lo que afortunadamente cuando llegamos con ella ya contamos con una habilidad que es la explosiva es una habilidad de fuego que haces una de man y puedes lanzar una bola muy poderosa aunque relativamente esto no tiene muchísima munición debido a que cuando comienzas el juego te dan aproximadamente entre 4 y 5 esferas, le digo aproximadamente porque no lo recuerdo muy bien debido a que puedes encontrar ciertas estatuas en todo el videojuego que cuando le rezas te dan una munición extra dependiendo del color de la estatuas, siendo lo que es la verde de aire, la roja de fuego y la última de las habilidades es la habilidad de agua, esta habilidad funciona como una cuchilla cuando la cargas haces un golpe prácticamente de área muy corta pero alrededor de un área aproximadamente de unos 45 a 60 grados, entonces esto viene muy bien cuando te acorralan enemigos sobre todo en las esquinas, esto sirve también para aparte de golpearlos, mandarlos un poco hacia atrás ya que este golpe lo normal es que atorta un poco a los enemigos para poder moverte o a los enemigos que son de talla pesada poderles quitar la protección porque muchas veces ellos van a venir con una especie de escudo como un paraguas o cualquier cosa extra, esto pudiéndolos dejar prácticamente sin protección y poderles hacer daño con cualquiera de lo que vienen siendo los otros elementos relativamente cuando ellos quieren escudo y tú utilizas la habilidad de fuego no les vas a quitar demasiado, es más práctico quitarles primero lo que es el escudo ya sea con la habilidad de aire, con la habilidad de agua aunque sea un poco más riesgoso para poderles hacer un poco más de daño en cuestión de las habilidades pasivas tenemos la habilidad de volar y poco más una de las cosas más importantes que les tengo que avisar es que relativamente al principio no vas a ocupar muchísimo poder volar ya que esta habilidad no es para volar hacia arriba sino es para planear prácticamente hacia abajo como una habilidad pasiva de la parabela de Zelda Breath of the Wild cosa que te va a servir mucho para llegar a lugares un poco retirados pero a la vez no conviene tanto subir esta habilidad al principio del videojuego ya que solamente aumenta un poco de tiempo en el aire que no te va a hacer llegar prácticamente a ningún lado lo principal es ya llegando a cierto nivel desbloquear los tres niveles que se pueden actualizar estos de golpe hablando de eso hay ciertas habilidades que vas a tener un bloqueo de actualización este mismo con un símbolo de Jing y Yang este símbolo de Jing y Yang son unas piedras especiales que las vas a obtener ya sea en las misiones secundarias o en ciertos momentos de la historia principal o sea que te recomiendo al 100% hacer las misiones secundarias para poder tener este tipo de ventajas desbloqueadas o al menos para poderlas desbloquear en el momento en donde alcanzas el nivel ya que esto sirve demasiado teniendo en cuenta que cada mejora te va a hacer ahorrar muchísimos recursos o poder obtener más recursos en tu inventario cosa que viene exageradamente bien para este videojuego sobre todo el poder aumentar las flechas ya que hay un momento en donde la historia solamente te permite usar arco y no tienes prácticamente ninguna habilidad especial aunque eso es más adelante en el videojuego y no les quiero hacer spoiler así es que lo único que les puedo decir es que tienes un ente que te da poderes especiales para poder defenderte de todos los espectros pero ese ente se puede llegar a separar de tu cuerpo cosa que vas a tener que luchar prácticamente solo y la única arma que vas a poder usar o al menos hasta el momento en donde yo llevo el videojuego es el arco y la flecha y bien gamers ojalá les haya gustado el pequeño video de reseña no es una reseña completa solamente es la experiencia que yo he tenido en el videojuego es muy interesante le gustaría que le dieran una oportunidad a este videojuego ya que relativamente viene con un DLC que no es de pago en cuestión de gráficos no te vas a decepcionar debido a que el gameplay que nos están viendo en este momento se hizo en una serie SS y se ve espectacular en cuestión de mecánicas y bugs lo único que me encontré una sola vez es un bug en donde caí en medio de una bicicleta y el personaje ya no cayó más al suelo y tampoco me permitió planear en ese momento y tuve que reiniciar lo que es el punto de guardado y a pesar de que fue muy molesto porque fue prácticamente al principio del videojuego nunca jamás me volvió a pasar una de las cosas que si les voy a tratar de dar de mi experiencia es que el videojuego en cuestión de controles cuando menos para mi se me hizo muy pero muy parecido al videojuego de Doom debido a que hay una mecánica en donde podemos tener ese dash del Doom Slider aunque relativamente yo no compré esa habilidad si la vi directamente en el árbol que podía usar como quería tener una experiencia un poco diferente al videojuego de Doom que ojo es un videojuego espectacular el Eternal si le quise dar un poco más de diferencia a este videojuego tratándolo de jugar como sigilo y shooter aunque esa fue prácticamente mi decisión ustedes pueden comprar esa habilidad si ustedes gustan aunque cuando no tengan al personaje entre comillas que les da los poderes no les va a servir de nada lo que les recomiendo es que se enfoquen más en el sigilo ya que les va a ayudar bastante en ahorrar y bien gamers ya lo saben déjenme su poderosísimo like ya que esto me ayuda a que nos comparta la plataforma compartan el contenido también ya que esto contribuye a que YouTube también nos dé un poco más de distribución si han ven mis redes sociales se las voy a dejar ahí al final del video déjenme ahí en los comentarios que es lo que piensan acerca de este videojuego si ya lo jugaron, si no lo han jugado, si les gustaría darles una oportunidad si se parece o no al Doom Eternal pero con fantasmas gustaría saber qué es lo que opinan ahí en la cajita de abajo de los comentarios activan las notificaciones ya que estas les avisan cuando subo un nuevo video a la plataforma y ya lo saben nos vemos en la siguiente entrega de Game of Thrones Generation ¡Sólo para ti! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Sigues aquí Crack? Muchas gracias por haber visto el video aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja YouTube automáticamente dependiendo del perfil que tengas viendo videos y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutar ¡Muchas gracias!